Hola, hoy os enseñaré a hacer este doble delineado azul Para empezar vamos a comenzar poniendo un protector solar Si, un protector solar porque estamos en verano y queremos cuidar nuestro rostro Lo vamos a poner por todo el rostro, todo, todo, todo Luego colocamos nuestra base Una base de buena cobertura y que sea ligera es lo más recomendable Ahora nuestra base la ponemos en todo el párpado Y también recuerden poner en la parte de abajo Siempre ponemos colores o lápiz, sombra, así que no está de más Ahora con un color como blanco vamos a ponerlo en el párpado mon Con una brochita así como la ven plana A palmaditas, a toquecitos para que se adapte bien a la piel Ahora con un color melón vamos a agregar un poco de color a nuestro párpado Ya que lo dejamos un poco blanco Esto lo vamos a poner al fondo de nuestro párpado en el exterior Ahora con ese rojizo que acabamos de ver Yo leo rojizo, no sé qué color, no sé el nombre del color Pero me parece un rojizo, un color barro Lo vamos a poner en la cuenca del ojo Y con otro pincel vamos a difuminarlo Para que se vean todas esas líneas marcadas y todas esas cosas, esas rayas que no nos gustan Ahora con otro blanco un poco más claro vamos a ponerlo en el hueso de las cejas Para iluminarlo, no nos lo olviden Y lo difuminamos junto a los otros colores que ya habíamos puesto Ahora con un delineador en lápiz azul vamos a delinear nuestro párpado inferior Desde afuera hasta la mitad Y luego con un delineador en lápiz de crema vamos a delinear el resto Como no están viendo Ahora con una sombra azul vamos a pasar con una brocha un pincelito Es algadito encima del color azul que pusimos Esto es para que el color sea más intenso y dure mucho más Hacemos lo mismo con el color crema Y tratamos de untar los dos colores para que no se vea eso marcado Que es la diferencia del color Ahora con un delineador azul vamos a delinear el párpado en mon En este caso hasta ahorita estoy haciéndolo hasta la mitad Y ahora vamos a delinear la línea agua con un lápiz negro Ahora con un color blanco también vamos a ponerlo en el lacrimal Esto es para llamar la atención O para atraer luz En este caso un blanco es mate Así que no se va a ver tan tan llamativo Ahora vamos a terminar de hacer mi delineado Como lo están viendo No me convence hasta la mitad así que lo terminen Crespamos las pestañas Pero yo tengo exceso de delineador en las pestañas Así que con un cepillito como el que les acabo de mostrar Vamos a peinarla para quitar todo ese color que nos queremos ahí Después ya las habíamos crespado Ahora vamos a pasar nuestra máscara Pasen las bandas a veces sean necesarias Eso depende de sus pestañas Yo paso un montón de capas Porque en realidad me gusta verlas Un poco levantaditas Solo que no tengo mucho Y las pestañas inferiores también Ahora vamos a colocar polvo En este caso estoy utilizando un polvo translúcido Y un poco de rubor En las mejillas hayan temas brutos Solo para llamar la atención en esos lugares Recuerden ponerlo y difuminarlo muy bien No hay exceso Ahora un poquito de iluminador En este caso no sea mucho Pero sí coloque un iluminador Ahora peinamos nuestras cejas Y las maquillamos con un color marrón Nunca negro Porque se ve muy marcada Y solo desde la forma que tiene No intentes Ahora colocamos un labial rosa bajito Y miren que lindo Colocamos un pasador Y este look es demasiado bello Puede ser para cualquier día Es muy casual Chao